¡Suscríbete al canal! Es muy complicado porque por un lado, bueno, es que son muchas cosas a muchos niveles distintos y todas ocurren simultáneamente. Eso es lo difícil de ser director, porque un director de orquesta siempre está frente a los 100 músicos. Es como si el director de una empresa estuviera siempre frente a 200 colaboradores o 100 colaboradores, como en este caso. Además, pues en las orquestas hay artistas, que cada uno tiene sus sueños, su temperamento, su instinto y sus gustos. ¿Qué es lo más difícil? Primero, es una profesión que lleva muchos años dominar y que tiene muchísimas dificultades. Los directores jóvenes y no tan jóvenes son procesos complicados. Cuando uno llega joven a una orquesta, pues es difícil que una orquesta empiece a confiar en ti, porque es muy joven y uno no tiene idea de todos los aspectos que son importantes, como el humano, que también es fundamental. No solo el dominio musical, no solo el dominio musical de la partitura o el aspecto de la técnica de la dirección de orquesta, que puede parecer mínimo, pero también es muy importante. Y lo más importante, creo yo, lo más difícil para mí, es dos cosas. Por un lado, cómo hacer que suene mejor una orquesta. Y esto tiene que ver con detectar los problemas y resolverlos hasta donde sea posible. Como decía Pierre Boulez, no basta el diagnóstico, falta el antídoto o falta la receta. Entonces no basta decir, oye, están desafinados o no van juntos. No, ¿qué se dice para que las cosas funcionen? Entonces, desde ese punto de vista, es complicado. La afinación, el ritmo, el ensamble, son cosas que llevan tiempo. Eso por un lado. Y aprender a discernir qué está pasando cuando uno está escuchando, uno tiene que aprender a corregir. Es muy complicado. Y por el otro lado, el aspecto musical. Es decir, la profundidad y el sentido de la música, el contenido de la música. Yo creo que en cuanto un director va madurando, normalmente va encontrando mayor profundidad. Porque, claro, la vida va avanzando, se va volviendo una persona más experimentada. No solo en la música, sino en la vida misma. Entonces, eso impacta profundamente. Cuando yo pienso, justo cuando tuve la fortuna de ser el director asistente de FUNAM, que me tenían una paciencia infinita, hacía mi mejor esfuerzo. Pero ahora me acuerdo, digo, oye, ¿cómo me aguantaron? Y no me sacaron. A patadas. Exacto. Porque son muy buenas personas, son profesionales. Y porque entienden también que tratándose de un joven es complicado. Es complicado, tarda uno. Lleva mucho tiempo. Esta carrera también es, para mí ha sido una excelente oportunidad para desarrollar una personalidad, un carácter. Se te tiene que hacer la piel, porque hay tantos comentarios y no todos son siempre positivos. Y a veces tienen razón. Porque cuando uno la riega, pues te ven 100 personas, ni uno que no se den cuenta. Entonces, eso es duro. Ese aprendizaje es duro. Y hay muchos jóvenes que no siguen adelante. Entonces, hay que hacerse pies de pluma. Y ser constante. Y estar convencido. Y saber que cuesta mucho. Y el estudio también. Pero ahora, en el momento en que yo estoy, la parte técnica es importante, por supuesto. Pero ahora es más importante la profundidad de la música. ¿Qué pienso yo de una obra? ¿Y cómo lo comunico a la orquesta? Porque yo lo puedo sentir o pensar. Pero ¿cómo hago que ellos? No todo solo es a través del carisma o del magnetismo, o de la energía, sino que también hay que decir las cosas. Porque la música es tremendamente racional, milimétrica y precisa. Y entonces, como un reloj. Entonces, a veces se piensa que es una cuestión de instinto. Sí es muy subjetivo. Es que también lo es. Pero al mismo tiempo, la base musical es completamente racional. O está afinado o no está afinado. Es una cosa física. Es un número. Y el ritmo también. Yo creo que lograr hacer las cosas bien, en conjunto. Cuando uno trabaja en conjunto con un grupo, con una orquesta, porque uno no es más importante que una orquesta, es muy satisfactorio. No siempre no hay conciertos perfectos. Nada es perfecto. Pero hay cosas que a veces son difíciles y se puso todo el énfasis, toda la concentración y se logró. Y eso es muy satisfactorio. Y por otro lado, el público. El público es una parte importantísima. Que aprecie. Porque una orquesta que toca bien, sin público, no tiene sentido. O no transmite su mensaje. Yo pienso que las orquestas son agentes de cambio social. Entonces, tocar bien, no solo es importante para los músicos, sino también para el público. Entonces, ¿qué es lo más gratificante? Poder la complicidad con los músicos. Hay veces que hay cosas que hay un lenguaje corporal, inclusive con la mirada, que va más allá del ensayo de la palabra. Y esa cuestión casi metafísica, diríamos, cuando se logra, pues es extraordinaria. Y también con el público. También con el público. Entonces, yo diría eso. Esas experiencias han sido muy importantes para mí y me hacen pensar que vale la pena. Bueno, pues es una pieza casi mexicana, porque aunque no lo es, para nosotros es mexicana. De hecho, dije en otra entrevista que era una primera parte del programa mexicano. Aunque obviamente no es así, pero en realidad, en muchos sentidos lo es. Porque Puente Campesino es una pieza que se ha asimilado tanto en la cultura popular mexicana, que muchos creen que es una pieza mexicana. Dicen, oye, échate Puente Campesino. Algo mexicano, Puente Campesino. Cuando no es así. Sí, porque la afinidad que sentimos con esa pieza fue tal que la adoptamos. Y es parte de nuestra tradición. Entonces, pues sí, como dices tú, suena el mariachi, suena la banda, suenan las marimbas. La escucha uno por todos lados y también en la sala de consejos. Entonces, me da mucho gusto que FUNAM la haya programado, porque creo que valía la pena una pieza así de gratificante. Para los músicos y para el público, no solo para el público. También a nosotros nos encanta. Tú le ves la cara a la orquesta y están felices, ¿no? Porque es una pieza muy padre, muy bonita, muy contagiosa. Y que es nuestra, es adoptada, es mexicana. Ahora sí que, no de nacimiento, pero sí de... Es mexicana de origen europeo. Y habrá quien descubra eso, ¿no? Sí, completamente. Que es una pieza de música clásica. Totalmente. De mariachi. Sí. Totalmente. Y que no es mexicana. Y que el niño es mexicana, además. Exacto. Bueno, y después tenemos Pueblerina. Pueblerina es de Huizar, que es una obra muy descriptiva. Es una obra justo de la provincia mexicana, de los pueblos o las Pueblerinas. Estas estampas o estas imágenes. Y Huizar es un gran compositor, de los grandes compositores nacionalistas. Desde mi punto de vista no lo suficientemente apreciado, interpretado. Por eso yo aplaudo mucho que la Ofunam lo haya programado. Porque no es una pieza que se escucha tan a menudo. ¿Sabes desde cuándo no se interpreta? Desde 1994 con la Ofunam. Fíjate. O sea, casi 30 años después se va a volver a interpretar. Fíjate, la mitad de la orquesta, no, más de la mitad de la orquesta. A lo mejor no había ni nacido. El 70% de la orquesta no la tocó. O el 80% de la orquesta no la tocó. Y entonces es una pieza en tres movimientos que no es sencilla. Pero al escucharla uno queda encantado como siempre. Nos pasa como con revueltas. Que uno escucha las melodías y aunque no estén tomadas precisamente de algún lugar en particular, suena mexicano. Y quien no la conozca va a decir, ah, está padrísimo el mexicano. Y esto tiene Wizard, que es un compositor muy visual. Es un compositor muy descriptivo. Es un compositor muy... Es un gran orquestador. Es muy... La orquesta es grande. Y muy eficaz. Y yo creo que lleva a cabo su cometido. Por un lado, la orquesta es volverla a tocar. Y es una pieza que le va a encantar al público. Y lo curioso es que Revueltas es más conocido que Wizard. Y Wizard hizo mucho más obras que Revueltas. O sea... Sí. Revueltas es un genio extraordinario también. A lo mejor el aspecto del humor. Revueltas era más sarcástico. Tal vez, ¿no? Más que Wizard. Pero Wizard nos legó obras fantásticas. Como Prolerinas. Como Imágenes. Las Sinfonías, que se hacen también muy poco. Son obras que valen la pena, ¿no? Y que valen la pena además que el público las conozca. Que, oye... No todos Chávez. No todos Revueltas. No todos Moncayo. Wizard. Eso es interesante. Porque Wizard es otro... Es otra faceta del nacionalismo mexicano. Completamente distinto. Completamente... ¿Cómo se dice? Auténtico. Wizard tiene eso. Él sí... A él yo sí le escucho más el pueblo mexicano. Tal vez a Revueltas, que es un extraordinario compositor fuera de serie. Genio del siglo XX. A veces lo escucho más urbano. Sí. No tanto la provincia como justo este idiosincrasia más del campesino, más de la gente humilde. La encuentro yo, o de los paisajes, la encuentro yo más en Wizard. Me siento muy bien, muy afortunado de que pueda volver a coincidir con este gran pianista, con este gran artista, que es el maestro Jorge Federico. Sin duda, pues todos somos fans del maestro. Y además, con su experiencia, con su profundidad, porque él realmente ha logrado, justo lo que hablábamos como director, él lo ha logrado como pianista, una trascendencia. Que va más allá del... A veces muchos jóvenes que son talentosos, pero están preocupados por la acrobacia. Y además esto es todo lo contrario. Su talento, su erudición, su trayectoria, su temperamento también lo han llevado a otro lado. Por eso es el gran artista que es, porque hay muchas cosas más que se escuchan. Entonces yo creo que la gente se va a deleitar. Este es un concierto extraordinario. El primer concierto de Brahms es un concierto que dura 50 minutos. Es monumental. Un joven muy Brahms. Un músico muy joven Brahms. Un Brahms muy joven, quise decir. 25 años, con sus primeros esfuerzos de orquestación. Sin embargo, es un gran concierto que se ha perdurado desde que se creó en el repertorio. Los pianistas siguen siendo uno de los conciertos predilectos del público y los pianistas. Es complejo. Es difícil ensamblar. Es difícil también de conceptualizar. Porque un concierto normalmente dura media hora o 25 minutos. O hay conciertos de Mozart que duran 15 minutos, 18 minutos. Beethoven está a la mitad y Brahms hace algo inaudito. Un concierto a esta duración no había existido. Y con este tratamiento sinfónico, porque la orquesta no está solo acompañando, sino que también la orquesta es un personaje, diríamos casi, a la par del piano. Entonces parece a veces como una sinfonía con piano. Y esto es muy interesante, pero es complejo. Es precioso, pero es complejo. Entonces yo creo que, bueno, desde el lado pianístico, pues tenemos al maestro y nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para que podamos ensamblarnos de la mejor manera. Esta es la cuarta vez que el maestro Oscario va a tocar este concierto con el final. Ah, ¿de verdad? Estaría bueno saber con quién y en qué años lo hizo. Con Enrique Dimeque, con So One Shen y con Bojan Suchik. Y hace rato que platicaré con él, me decía que hace poquito, con la orquesta de Flynn lo volvió a hacer con Enrique Dimeque. No, es una gran responsabilidad. Para mí es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Así como lo fue el de todo el que hicimos el año pasado, el cuarto. O sea, es un artista impecable, pero va a ser una buena experiencia. Para mí va a ser una buena experiencia. Enrique Dimeque Dimeque